La Guardia Civil ha desarticulado una red de narcotraficantes que se dedicaban a introducir hachís en barcos pesqueros procedentes de Marruecos. En el marco de la Operación Teneguía han sido detenidas 9 personas de entre 18 y 35 años de nacionalidades española y marroquín. A todos ellos se les imputan los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. La investigación comenzó cuando los agentes se percataron de la existencia de una organización asentada al sur de Tenerife que podía estar introduciendo grandes cantidades de hachís en territorio nacional. La Guardia Civil desplegó entonces un dispositivo de vigilancia para intervenir en el momento de la entrega entre los barcos en alta mar. En el momento del abordaje se localizó a 7 personas y 53 fardos de hachís con un peso total de más de 1.700 kilos. En los registros de los domicilios de los detenidos los agentes hallaron más de 13.000 euros en efectivo, teléfonos móviles, dispositivos GPS marítimos y un teléfono satélite entre otros efectos.